Justicia sobre el acogedor circuito de Albacete para la segunda carrera de la novedosa Copa Citroën ZX 16 válvulas que nace en España para el resto de Europa. Y muchas novedades en la parrilla de salida por la incorporación de importantes pilotos de los circuitos españoles que han decidido a última hora inscribirse en esta nueva categoría como rampa de lanzamiento hacia la máxima, los superturismos. Salida sin discusión para Javier Mora, el piloto gallego había sido el más rápido en los entrenamientos y vean como por fuera con coche amarillo el malagueño Roger Morbach, ganador de la primera carrera, intenta remontar pero bloca sus ruedas al llegar a la frenada y se hace un paseo por la puzolana que le va a dejar sin posibilidades de repetir cajón. A Mora se le pega enseguida el vasco de Vergara Pablo Idizar y un pelotón comandado por Eduardo Aiza en el que algunos no pueden seguir un ritmo tan fuerte. Morbach y Erbaz tienen sus más y sus menos. El de Toledo se queda, como ven, sin la puerta trasera y sin motor y comienza a esparcir aceite por la pista. Y con aceite en el asfalto comienza la sesión de esquí. La primera víctima, como ven, es el andorrano Albert Llovera. Y poco después, el aceite perdido por el manchego provoca que Idizar, que iba segundo, acabe contra el guardarraíl a pesar de los intentos del piloto vasco por enderezar la trayectoria. Vean qué espectacular accidente el del favorito al triunfo final de esta Copa ZX que ve así como se esfuman 30 valiosísimos puntos. Afortunadamente no tuvo más consecuencias. Pero con la baja de Idizar no crean que Javier Mora va a poder tomarse un respiro, ni mucho menos. Otro vasco, este de Bilbao, toma el relevo del de Vergara y planta cara al gallego. Eduardo de Aiza, coche rojo, preparado por Zanini, abre un pelotón en el que, como van a ver, hay mucha pelea. El gallego Mora sigue marcando el ritmo hasta que el aceite vuelve a jugar a su favor y le hace esta mala pasada que van a ver al catalán Juan Cano Vacas, quien por poco acaba como Idizar. La derrapada de Cano obliga a frenar a los de atrás y se abre un pequeño hueco con los dos de cabeza. Ahora la guerra sin cuartel va a ser por el tercer puesto entre Cano, el otro Mora, José, Goiburu, Casáis, Galeano y el Aragones Muniesa, ganador de la Copa del 93. Pepe Mora, hermano de líder, tiene problemas para taponar a Iñaki Goiburu, campeón de España de montaña, y a Juan Cano en su particular duelo al sol. Porque el sol tórrido de la mancha añadía calor ya a una carrera de por sí bastante caliente. Javi Mora pierde el ritmo después de este toque con el francés Michel Ferté, uno menos para la pelea. Goiburu y Cano, mientras tanto, intentan levantarse las pegatinas el uno al otro, mientras Mora y Aiza, aprovechando que se estorbaban, siguen abriendo hueco. Otro de Vergara, el recién llegado de la fórmula Renault, John Casáis, también lo intenta por eso de que a más revuelto ganancia de pescadores. Vean cómo se pilota cuando se tiene experiencia. Goiburu tapona y Cano le pasa por el arcén. Pero poco más allá, el catalán va apurado y deja la puerta abierta para que el vasco vuelva a colárselo. Y solo se están jugando el tercer puesto, porque Mora y Aiza van con paso firme, mientras por atrás, cada curva es un desafío. En la última vuelta, el público sigue a los de atrás, a estos que se juegan el tercer cajón. Iñaki Goiburu parece haber acabado con el empuje de Cano. Nadie quiere echar a perder una buena suma de puntos, tras haberse lo jugado todo durante 15 vueltas. Javier Mora ve por fin la bandera a cuadros por delante de Aiza, que llegaba y besaba al santo. Porque era la primera carrera que hacía con este coche, lo mismo que Goiburu, que en su debut ZX también subiría al podio. Y seguro que mucho más cansado que Mora y Aiza, porque tuvo que sudar la gota gorda para entrar con medio segundo de ventaja sobre Juan Cano. Y tan solo un segundo por delante de John Casáis, Ricardo García Galeano y José Luis Muñesa. Un pelotón que, como han visto, protagoniza una carrera emocionantísima y que convierte a la Copa Citroën ZX 16 válvulas en la categoría más próxima por potencia y categoría de pilotaje al Campeonato de España de Superturismos. Lógica alegría del Coruñés, que pasa a ser líder de la clasificación general con holgura y el saludo a su hermano pequeño que no tuvo tanta suerte. Segundo pasa a ser el malagueño Roger Morba, que acabó esta vez en décima posición.